Bungie se acaba de gastar toda la pasta que ha hecho vendiéndonos ítems cosméticos en Eververso entre otras cosas como las subclases Stasis en algo bueno y es la historia y la narrativa vale bueno eso era como una exageración vale pero sí o sea la narrativa la historia en destiny ha subido de nivel por 10 de golpe es 10 de 10 quiero hablar de eso porque me parece un tema muy importante y creo que esto no va a parar la temporada de la caza estuvo bien temporada de los elegidos estuvo más que bien esta temporada va a ser mejor estoy seguro y creo que no va a parar hasta la reina bruja así que es importante que hablemos de eso tú y yo no sé por qué se ha friseado la cámara pero si tú yo vamos a hablar de esto es muy importante para que tienes tu exótico te va a tocar el que quieres sin pedo y ha hablado con bungee vale y están investigando los bugs en los que no os tocan el exótico que estáis buscando cuando le dais likes a mis vídeos vale pronto lo resolverán por ahora os puedo asegurar que si no nos toca os tocará a alguien de vuestra escuadra vale hablo de mitoclastas si me han dicho que en cuanto a mitoclastas no hay pedo la cámara se ha vuelto a frisear tío porque no aguanta así que vamos a empezar el vídeo toma el patrocinador del canal blazing boost como veis ya ha actualizado sus páginas webs respecto a destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte cámara de cristal y lo que estés buscando incluyendo exóticos pruebas dos series tú lo has dicho esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas así que si es algo que os interesa esté con más de 14.000 reviews positivos de hecho casi casi es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento antes que nada quiero recomendaros totalmente esta temporada el nivel narrativo y de historia la forma en la que nos cuentan los hechos que están ocurriendo me parece realmente impresionante ya ni siquiera estoy hablando de los personajes de los que trata ni siquiera el hecho de que hay montones de leaks ni en la torre y en la última ciudad estoy hablando solamente de la forma en la que están contando la historia es realmente increíble tenemos muchísimos diálogos más que transmisiones que podéis oír también como veis hay diálogos presenciales en los que vemos los personajes hablar sobre por ejemplo la introducción de los elixni a la última ciudad la forma en la que laxmi los está mejor que recibiendo mejor dicho rechazando vale el miedo que le tienen a san 14 y bueno hasta ahora hemos visto al menos dos o tres cinemáticas hemos escuchado múltiples diálogos de eido la hija de mithrax a través del campamento elixni y bueno enseguida pasamos punto por punto pero esta es la mejor temporada en términos de historia y narración que hemos tenido en años o sea la narración de esta temporada se podría decir que es casi mejor que la de beyond light o mejor en algunos aspectos es realmente increíble no podemos comparar la cantidad de cinemáticas de esta temporada con beyond light no es el mismo tipo de contenido estamos comparando una expansión con una temporada y eso no puede ser pero os digo que la forma en la que están contando la historia es realmente increíble ahora quitándonos eso de en medio vamos a ir punto por punto para empezar tras la alianza con los cabal al menos esa amnistía estamos aprendiendo a llevarnos bien con ellos lo cual ya es un puntazo en términos de lore historia ahora los elixni necesitan nuestra ayuda en beyond light más allá de la luz aprendimos que los refugiados que estábamos ayudando a escapar de europa estaban de hecho dirigiéndose a la casa de la luz vale básicamente mithrax estaba ayudando a todos esos refugiados y de ahí la cinemática introductoria que los elixni que veis en la cinemática introductoria de temporada se tratan de esos refugiados que ayudamos a escapar de europa vale y a los cuales mithrax está ayudando a diferencia de los cabal los elixni necesitan nuestra ayuda porque están escapando desesperadamente no están tan desesperados como los cabal aunque los cabal han perdido mucho más que ellos recientemente vale los elixni ya lo perdieron todo hace mucho tiempo de cualquier modo estos ahora están en la última ciudad debido a que los guardianes hemos accedido a que vengan vale y no todos están contentos con ello hay muchos que muestran su disgusto y su frustración por tener a los elixni dentro de la última ciudad vale y detrás de las paredes que supuestamente se crearon para mantener a los elixni a los caídos a la colmena y a los enemigos fuera de la última ciudad así que por una parte tenemos una alianza que nos ha sorprendido aunque en parte algunos esperaban de hace tiempo sigue sorprendiéndonos mucho la forma en la que han introducido a los elixni y como os digo se pueden ver en la misma torre vale para la gente que lleve tiempo sin jugar y haya entrado ahora y ha visto a los elixni pum le tiene que haber explotado la cabeza o sea es algo que nadie se imaginaba en años vale y con lo que nos han sorprendido esta temporada en la que empiezan a calentarse las cosas temporada la caza estuvo bien temporada los elegidos estuvo más que bien esto me parece que va a estar genial ahora estamos hablando de la historia de narración sé que aún falta otro exótico que esperamos al menos otro arma exótica si siguen las tradiciones de la anterior temporada de la temporada de la caza pero hablando de la historia y narrativa bungee ha subido el nivel pero vamos por 10 o sea esta es una de las cinemáticas que vemos en esta temporada como si hemos visto al menos dos o tres cinemáticas por ahora vale llevamos apenas cuatro semanas de temporada y está en particular narra la historia que le cuentan los caídos a lo que se cuentan entre ellos los elixni vale y es la historia de que después de perderlo todo tras el evento del torbellino en el que perdieron al viajero para quienes no lo sepáis también estuvieron bajo la luz del viajero pues no sólo lo perdieron todo sino que llegó san 14 y terminó con la mayoría de sus casas y estandartes en fin la forma en la que hablan de él cambia totalmente la perspectiva que teníamos de los guardianes y si o sea bien la perspectiva de los elixni tal y como nos la están mostrando de esta temporada es algo que me parece que está impactando a muchos guardianes de una forma que no se esperaban ahora esta cinemática narra la historia de san 14 en particular pero he ido la hija de mithrax nos habla a través de múltiples escaneables en la última ciudad que explican mucho mejor la perspectiva de los elixni respecto a los guardianes y mucho más que eso nos habla incluso de la forma en la que utilizarían la luz si el viajero se la hubiera otorgado igual que a nosotros pues ellos estuvieran bajo la luz y la protección del viajero pero el viajero no compartió sus poderes con ellos no de la misma forma que la ha hecho con los guardianes quizás por desesperación porque le vio algo en nosotros que no vio en los demás sea cual sea el motivo nos dio el poder de resucitar y utilizar la luz para defendernos algo que los elixni no fueron capaces de hacer y bueno hay muchas pistas muchas pruebas que indican que es posible que veamos guardianes elixni próximamente y como os digo eso sería completamente nuevo incluso para ellos pues no fueron capaces de empuñar la luz tal y como lo hacemos nosotros estos son algunos de los más recientes escaneables que han añadido y es que la primera temporada tuvimos acceso acceso a no sé si unos puede que más de 10 escaneables pues bien esta última semana han lanzado otros tres y es muy probable que durante las próximas semanas vayan añadiendo otra serie de escaneables veamos más diálogos como estos quizá alguna que otra cinemática y básicamente nos sigan contando la historia esta increíble historia pero más que increíble o sea más que la historia la forma en la que la están contando me parece un 10 de 10 o sea si me parece que bungee ha subido muchísimo lo que viene a ser el presupuesto para el equipo de narración vale para los guionistas y la forma en la que explican las cosas sobre todo también para los actores de voz los cuales son mucho más caros de lo que probablemente imagináis y creo que se están preparando pues para que la reina bruja cambie definitivamente las cosas o sea como si con la temporada la caza estuvo bien los elegidos mucho mejor que bien y esto tiene pinta de que no va a parar hasta que llegue la reina bruja y en adelante así que creo que es algo muy importante a destacar quería dejar claro eso o sea no es normal la forma en la que han subido de nivel la narrativa esta temporada en destiny vale es algo que no habíamos visto en años y me ha parecido realmente impresionante en fin esas son mis palabras y es mi opinión vale en cuanto a la narrativa y la historia en particular vale no hablemos del resto de cosas pero me gustaría que me dijerais vosotros qué opináis sobre la historia la narración y la forma en la que nos la están contando esta temporada en fin bendiciones espero que le hayas dicho a tu madre que la quieres y se lo vuelves a decir vale porque la quieres claro que sí joder porque eres un buen tío una buena tía en fin bendiciones de la tu madre que la quieres otra vez suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo ¡Adiós! ¡Pon해서 vows a un poco más somemuro! ¡Suscríbete! ¡ MMA 이 déficit�! ¡Ya está mis dan Kola! ¡Sí! Gracias por ver el video.